La Rata Amarilla La Rata Amarilla Esto es rock and roll, váyanse de aquí Piches voces, dejen de bolear Y nos besen las tocadas de urbano y de funk De entronados y hasta atrás, tristes payasos El rock, los seres del activo Míralos caminando al concierto de urbano Se sienten los ripons Piches voces, no contaminan el rock Piches voces, dejen de chingar Esto es rock and roll, váyanse de aquí Piches voces, dejen de bolear Poser sobre las avenidas Poserse en el camión Lárguense de aquí Poser sobre las calles Poser sobre la avenida Poserse en el camión No ensucien el rock and roll Míralos caminando al concierto de urbano y dejen de chingar Piches voces, váyanse de aquí Piches voces, no contaminan el rock and roll Muera poses, muera poses Hasta nunca, más dura de rock and roll Míralos caminando al concierto de urbano